Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy los saludamos desde el norte de Cali, exactamente desde el sector Caipaso del Comercio, donde se adelanta una jornada de limpieza y recuperación del espacio público de la campaña Cali Volvamos a Sonreír, con acciones que incentivan la cultura y el civismo en la capital del Valle del Cauca. Y desde este lugar quiero contarles que continúa la entrega de maquinaria amarilla para garantizar la conectividad vial de los municipios. Nuestro compañero Jairo Zapata nos cuenta los detalles desde el municipio de San Pedro. Los habitantes de la zona rural del municipio de San Pedro serán los principales beneficiados con esta maquinaria amarilla que ha entregado la gobernadora Clara Luz Roldán durante su recorrido de la ruta Valle Invencible. Recibimos de nuestra señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, una máquina que se suma al equipo de máquinas amarillas que tenemos en el municipio, que es muy importante precisamente ahora frente a estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo, porque a nosotros nos queda en los municipios con lo poco que tenemos muchas veces y más municipios tan pequeños como ese, de esta categoría nos queda un poco difícil. Esta vibró compactadora se suma al parque automotor que el gobierno del valle ha entregado al municipio de San Pedro como parte de las acciones con las que se busca mitigar las afectaciones que deja la temporada de lluvias y garantizar la conectividad de todas las personas que se movilizan por la zona rural del departamento. La gobernadora Clara Luz Roldán ratificó su compromiso de seguir destinando recursos para apoyar a los municipios. Cuenten con que vamos a seguir y los vamos a seguir acompañando y vamos a seguir trabajando por nuestro municipio, por nuestro departamento y por este Valle Invencible. Pues mire, con San Pedro se completan ocho municipios los que visitó la gobernadora Clara Luz Roldán durante este recorrido de la ruta Valle Invencible. Yo soy Jairo Zapata desde el municipio de San Pedro para nuestro informativo Conectados con el Valle. El agua que consume más de 230 mil vallecaucanos es óptima, así lo certifica la medición del índice de riesgos de la calidad del agua realizado por Acuavalle y la UES Valle. El seguimiento que hace nuestra empresa y a través de nuestro laboratorio que hace una toma de más de 8 mil muestras puede garantizar la excelente calidad de agua que brindamos, pero a su vez también tenemos el control por norma que tiene que realizar la unidad ejecutoria de saneamiento y donde nos arroja una calificación excelente frente al IRCA. La medición consiste en la toma de dos tipos de muestra del agua, rutinarias y aleatorias en diferentes puntos de los acueductos rurales y urbanos, que luego son analizados en laboratorios especializados para evaluar los niveles de cloro, pH, turbiedad y color del líquido. Tomamos más de 2.300 muestras de agua en el año, de las cuales 1.200 son tomadas en las padeceras municipales donde Acuavalle suministra el servicio entre otras empresas. Se garantiza que estos resultados están dentro de los márgenes de calidad de agua, suministrando únicas sin riesgo a la población de estas zonas urbanas. El ganador de esta categoría es generación de alternativas productivas. Infivalle continúa cosechando reconocimientos internacionales producto de su expansión a otros departamentos. En la más reciente Asamblea General de Alide recibió un premio por la ejecución de un proyecto de siembra de aguacatejas y lima-tahití para sustituir cultivos ilícitos en Policarpa, Nariño. El proyecto con un costo de más de 3.2 millones de dólares, que en primera instancia parece muy pequeño, pero el impacto es muy grande. Ustedes ven cómo familias que perdieron a sus líderes han tenido que reinventarse y sacar adelante a sus hijos y sacar adelante a nuestro país. Estos pequeños productores recibieron, como ustedes observaron en el video, asistencia técnica, técnica, formación, capacitación en exportación y esto nos llena de orgullo porque somos un país pujante. A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora Clara Luz Roldán celebró este reconocimiento. Nuestro Valle Invencible sigue imparable. Por segunda vez consecutiva, nuestra banca pública Infivalle ganó el premio Alide por el proyecto de generación de alternativas productivas para la población rural en la categoría Información, Asistencia Técnica y Responsabilidad Social. Felicitaciones al presidente de ASO INFIS y gerente de Infivalle, Joani Ramírez Cabrera, por este gran reconocimiento obtenido para el Valle del Cauca y para toda la región. Este proyecto con enfoque social beneficia a 650 productores campesinos de Policarpa en el departamento de Nariño. A través de diferentes actividades lúdicas, cientos de niños de Tuluá y Zarzal aprendieron que en su casa no deben dejar agua estancada en tarros, floreros ni en lavadero, para así evitar la transmisión del dengue, el zika y chikungunya. Esto gracias a las recientes jornadas educativas que realizó la Gobernación del Valle en el marco de la semana contra el dengue. El departamento del Valle del Cauca viene trabajando semana a semana municipios diferentes. La idea es hacer una realidad. El eslogan del dengue no es un juego, es una enfermedad permanente que está entre nosotros y que cobra vidas. El dengue lo podemos combatir todos juntos, todos tratando de que no esté el zancudo cerca de nosotros contaminado con el dengue y del otro lado consultando rápidamente cuando tenemos signos y síntomas. Las jornadas educativas lideradas por la Secretaría Departamental de Salud, la UES Valle y la Red de Monitores Culturales buscan enseñar el salud más pequeño es la importancia de prevenir el dengue. Es importante que los niños reciban esta educación frente a los criaderos del zancudo en nuestras viviendas ya que ellos son muy receptivos y con esto pueden ayudar a las mamás a controlarlos en las viviendas. Articulamos como monitores culturales y a través del juego tradicional de Tingo Tango les hicimos preguntas a los niños y ellos todos estuvieron muy activos, muy participativos. Fue una actividad muy bonita, fue muy enriquecedora, fue activa en todo momento, los niños tuvieron tiempo de aburrirse, la participación activa de los niños fue total, les agradezco enormemente. Durante la jornada se dictaron charlas sobre el control de criaderos del zancudo que transmite el dengue y se explicaron los síntomas de alerta para acudir oportunamente al médico. Antes de terminar quiero invitarlos a ver el siguiente video en el que la gobernadora Clara Luz Roldán González nos deja un nuevo reto para que entre todos cuidemos los espacios públicos y hagamos que en Cali volvamos a sonreír. Feliz tarde. Esta semana pongámonos como reto respetar las señales de tránsito. Demos ejemplo y contagiemos de sí mismos a los demás. Cali volvamos a sonreír.